Cuba Información ¿Cuál ha sido el desencadenante de la nueva arremetida de Estados Unidos contra Venezuela en forma de amenazas de invasión y graves sanciones? Nada más y nada menos que un acto de democracia. La elección, mediante sufragio universal, de una Asamblea Nacional Constituyente, prevista en la Constitución. Sin duda, un grave acto de desobediencia al dictador planetario Donald Trump, que exige castigo. Lo decía Mao Zedong, un gigante levanta una inmensa roca para dejarla caer sobre sus propios pies. El propósito de la Casa Blanca es aplastar la voluntad de resistencia antiimperialista de Venezuela e imponer su voluntad imperial. Para, no nos olvidemos, robar sus enormes recursos naturales. Pero Estados Unidos parece olvidar su propia historia. Olvida Cuba y olvida Vietnam. La ignorancia y la amnesia son muy malas compañeras porque los errores, cuando se repiten, multiplican los males para el propio imperio. Las intervenciones siempre tienen como motivación introductoria un enjambre de mentiras. Una especie de ritual de autoconvicción de quien va a ejecutar un crimen. En Vietnam inventaron el incidente del Golfo de Tonkin. En Libia, los bombardeos de Gaddafi contra la población civil. Incluso crearon un montaje televisivo en la Plaza Verde de Trípoli. Contra Venezuela, Trump ha desplegado medidas financieras para acabar de asfixiar su economía. Pero el mundo ha cambiado. Algo que parece ignorar el gran dictador planetario. Venezuela ha diversificado su mercado petrolero y sus fuentes de abastecimiento. Estados Unidos sigue siendo un mercado muy importante. Y las sanciones provocarán más dificultades. Pero ni tantas ni tan agudas como las que enfrentó Cuba durante el periodo especial. Mientras, los medios internacionales al servicio de esta agresión siguen buscando guionistas para el necesario incidente de Caracas y actores y actrices que interpreten de la manera más dramática la masacre de la Plaza Altamira. ¡Gracias!